¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues una vez vistas estas armaduras pasaríamos a las siguientes, ¿vale? Y aquí he hecho un apartado aparte, ¿de acuerdo? Vamos a irlo viendo Vale, y aquí estaríamos en Monster Hunter Double Cross con la armadura de Diablos En el Double Cross vamos a encontrar muchísimas opciones de armadura de Diablos En fin, os dejo esto para que lo veáis un poquito porque es un vídeo muy corto Los vídeos de las armaduras simplemente la muestro un poco Ya os digo, es como la armadura de rango bajo que podíamos conseguir pues en el 3 O sea, en el CIR de PSP y en el 3 Ultimate, ¿no? Luego ya en el 4, ya os digo, no estaba Y en el Generations directamente Diablos pues no apareció Vale, visto la armadura de Double Cross que ya os digo es exactamente las mismas que el rango bajo Nos vamos a venir aquí, ¿vale? Y aquí os voy a enseñar, ¿vale? Aquí ya estáis viendo las armaduras, por cierto, esta es la web de Kiraniko Para el que no la conozca, una web completísima de Monster Hunter De todos los Monster Hunter a partir del 3 Ultimate Y podéis encontrar toda la información que queráis Pues también podemos ver las armaduras Sí que se ven un poco pequeñas, yo lo entiendo Voy a hacerle un poquito de zoom pero aún así Se ven pues muy pixeladas Esta es la que hemos visto, también podemos ver la versión para chica Por cierto, que claro, yo mi personaje siempre es chica Entonces no puedo mostrarlas nunca Pero bueno, en este caso sí que le podemos ver Le podéis dar automodo y la armadura empieza a girar Esta es la que os acabo de mostrar que sería la armadura de Diablos normal Digamos, en el Double Cross pues no hay, ya lo digo, no hay otra versión Entonces esta es la normal Pasamos de esta porque ya la hemos visto perfectamente Y nos iríamos a la siguiente que en principio la siguiente sería la Heroine, ¿vale? Le vamos a dar automodo para que vaya girando Y aquí nos encontramos con que la armadura versión R Que en principio es bastante más potente que la que hemos visto antes Bueno, no sé si es más potente o es igual Pero es una versión diferente, igual que tenemos la de Acantor Tenemos la de Acantor R y hay muchísimas otras armaduras Con habilidades diferentes En este caso nos encontramos con que es la armadura que teníamos de rango bajo En los primeros juegos, tanto en el 1 como en el 2 Es una cosa que a mí me parece bastante guapa Porque así puedes elegir Y además en el Double Cross ya sabéis que os podéis transfigurar la armadura Entonces, si os gusta más la versión antigua pues aquí la tenéis Pasamos a la siguiente armadura Nos vendríamos a esta Ella sería ya en rango G Estaríamos en rango G, chicos Aquí os pongo la de Chica La de Chica me parece súper divertida Porque el casco es como la cabeza de Diablos Como que tiene el protector este por aquí, ¿no? Con los cuernos Me parece muy chula la armadura Y bueno, y la de Chica pues exactamente igual que la que os he mostrado del 3 Ultimate Y la del 4 Ultimate Por lo tanto, en Double Cross podemos conseguir la misma armadura en versión de rango G Que es, bueno, pues la versión X, ¿no? Que es como siempre se llama esta armadura Y llegaríamos a otra versión más O sea, en Double Cross vamos a encontrar muchísimas armaduras Yo os las enseño un poquito No las he podido conseguir, evidentemente No he tenido tanto tiempo Conseguí la normal Esta debe ser una versión diferente de la de rango G No estoy seguro Esto si alguno lo sabe Qué tipo de versiones son Cómo se consiguen Si hay que hacer algo Simplemente es como están a la altura, digamos Equiparables a las de rango G Por aquí en principio se puede mirar las armaduras Las habilidades Lo podéis mirar todo Aquí está todo explicado en esta web O sea, que si queréis echar un vistazo chicos Pasad por Kiranico Y lo veréis todo detalladamente En fin Y como último Ya lo habéis visto antes Porque lo tenía puesto probablemente A no ser que lo haya cortado Tenemos Esto, ¿vale? Esta cosa, chicos Esta brutalidad de armadura Con cadenas Gigante Unos cuernos enormes Y estamos hablando de que es La armadura del Diablos Masacre Es este Diablos Mutante Porque le llaman mutante básicamente No es una subespecie Es una versión mutante Ya que en Double Cross han puesto pues Una serie de licencias En las que podemos luchar contra Versiones de los monstruos Que ya conocemos Pero en plan super tochos Son mutantes ¿Vale? Les llaman así Yo no puedo No sé a qué viene que les llamen mutantes Pero son mutantes Y tenemos una armadura que a mí me parece Brutal Me parece enorme Súper guapa Y que No sé Que la quiero conseguir ya Lo que pasa es que el monstruo es durísimo Y solo no se puede hacer Entonces, chicos Armaduras vistas Yo creo que ya hemos visto un poquito Toda la evolución de Diablos De hecho Casi, casi podemos ver aquí Toda su evolución He eliminado uno Pero bueno Chicos Cerramos todo esto Ya hemos visto todas las armaduras Y ahora ya podemos empezar Con las batallas Y vamos a empezar Como siempre Por Monster Hunter Freedom El de PSP Y vamos a ir viendo Evidentemente el vídeo No os lo voy a mostrar completo Simplemente vamos a ir viendo Un poquito los movimientos El monstruo pues Evidentemente No está muy detallado He dejado todos los vídeos Sin interfaz Para que se vea la pantalla Mucho más limpia Me parece que quedan los vídeos Súper chulos Sin Que esté la vida por medio Y los objetos Y estas cosas Bueno Ya estamos viendo que Bueno pues El juego La consola Tenía sus cadencias Y pues Vemos un diablos Bastante Cutrillo Muy pixelado Incluso teniendo en cuenta Que el emulador Lo pone en HD Pero bueno Los movimientos Muy básicos Vale En vestidas Hacia adelante Se entierra De vez en cuando Teniendo en cuenta Que la cámara No se podía girar Muy bien No se podía girar Con el joystick De hecho Es un poco raro Pero bueno Os lo voy a intentar Mostrar Los fallos continuos De golpes fantasmas Esto ya lo conocéis Todos los que hayáis jugado La bomba sónica Por cierto También os voy a intentar Mostrar estas cositas Porque hay Algo bastante curioso Que os lo mostraré Un poquito más adelante Probablemente Bueno Le vamos pegando Al monstruo Tranquilamente Por aquí los otros bichos Pues Dando vueltas Y vamos a ir avanzando Para ver un poquito Sus movimientos Porque ahora De momento se está llevando una Se está llevando una Brutal Aquí este pobre Vale Diablo se enfada A ver si podemos ver El grito Ahí lo tenemos No se ve muy bien Porque estoy justo debajo Tiene uno de los gritos Más potentes Que vamos a encontrar Otro de los golpes suyos El golpe de cadera El golpe de lado Como queráis llamarle Ahí le hemos roto El primer cuerno Eh Que más Que más Bueno pues Se entierra Sal hacia arriba Los movimientos Muy Muy básicos Vale Los movimientos Que vamos a encontrar Durante Toda la saga Eh Con este diablo Vamos a ir avanzando A ver si puedo mostrar Alguna cosita más Los golpes con la cola Otro de los movimientos Que mantiene Este Este golpe Que cubre Básicamente Toda la parte De atrás Ahí está el grito Brutal Ya os digo Uno de los gritos Más potentes De todos los monstruos Digamos de tamaño Grande Pero no siendo Tamaño gigante Que ya sabéis Que ahí Pues Los monstruos grandes Son todos Incluso el gran yagi También se considera Un monstruo grande Aunque sea Cutre Vale Pues en este caso Tiene unos De los gritos Más potentes Que incluso Nos va a costar Si hacemos el salto En plancha Nos va a costar Incluso Evitar el 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 stun Del grito Digamos Bueno Vamos a ir avanzando Que no queremos Que se nos alargue Demasiado el tema Sigo con las bombas Sónicas Ahí destrozándole Y yo creo que De este Del diablos Eh Digamos Eh Inicial Ya lo habremos Visto Todo yo diría Hemos visto El golpe de lado Hemos visto Que cuando se entierra Salta hacia arriba Eh Intentando buscarte Hace el golpe Con la cola Hace el golpe Básico de giro Ahí se ve el grito A la perfección Es brutal Ya os digo Eh En todos los juegos iniciales Aunque saltes en plancha No puedes evitar El grito Porque en cuanto Caes en plancha El grito te afecta Porque sigue Eh Sonando Incluso Eh En algunas Creo que en el 3 Se veía que Cuando hace el grito Eh Hay unos monstruos En la arena Y incluso saca Los monstruos De la arena Es brutal En fin Sigamos avanzando Aquí el monstruo Está bastante mal Aquí ya lo vencemos Y bueno Yo creo que Me parece que Grabe alguna batalla más Pero Eh Ya habríamos visto Un poquito pues Pues todos sus movimientos Monstruo muy agresivo Al igual que pasaba Con diablos Pero Eh La diferencia Con Ay Con Con Raza los Perdón Eh La diferencia más importante De la agresividad De este monstruo Con 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 la de Raza los Es que este es incansable O sea Eh Pocas veces Vamos a conseguir Que el monstruo Empiece a A babear En plan Cuando le entra hambre En esos momentos Son cuando Si que Parece que Baja un poquito El ritmo Podríamos decir ¿No? Pero Muchas de las veces No vamos ni siquiera A verlo cojear Vamos a estar luchando Con él Eh Y ni siquiera Vamos a ver Al monstruo cojear Se va a morir Digamos Vamos a eliminar Al Al monstruo Y ni siquiera Se habrá puesto a cojear Habrá seguido atacando Incansable Me parece Un monstruo Muy muy tocho Y que La verdad es que Yo creo que Poca gente lo tiene como favorito Pero a mi me parece Que es un monstruo Brutal también Bueno Cambiamos de juego chicos Nos vamos de Monster Hunter Freedom Nos vamos al Freedom Unite Aquí voy con su armadura De Rango G Ahí está Ese diablos El mismo diseño No ha evolucionado Prácticamente En nada Quizás que mejoraron Alguna cosita Pero bueno Poco más Así que es verdad Que al estar jugando En emulador Aquí ya el juego Funciona mucho mejor No falla tanto Los golpes fantasmas Digamos Pero continúa Con los mismos Movimientos El golpe con la cola Luego el golpe giratorio Con la cola Diría que no vamos a encontrar Nada Sus embestidas Muy agresivas Que ni siquiera Se puede frenar A sí mismo Todo esto Lo vamos a mantener El golpe con la boca Por cierto Que esto también Lo hacía originalmente Que no sé si lo hemos visto El golpe con la cadena Está haciendo todo Su moveset Lo está haciendo ahora Directamente Para que lo veamos Aquí ya se entierra Evidentemente Continúa funcionando Las bombas sónicas En este caso Creo que no llevaba Y un detalle Vamos a pausar Un segundo Un detalle Que no se ha mostrado En el vídeo anterior Y es que las trampas Las trampas Coyo La trampa de red Ni en el 1 Ni en el 2 Funcionan con diablos Pasa perfectamente Por encima No sé si en este Sí que lo grabé Es que he grabado Varios Varios combates En cada uno De los juegos Y creo que en este Sí que lo grabé No recuerdo En el 1 También lo grabé Bueno aquí lo tenemos Paralizado Estamos ahí pegándole Muchísimo Pero bueno En el Unite Básicamente no vamos a encontrar Muchos movimientos Que no hayamos visto ya En el En el 1 Lo único que Al igual que en todos Pues parece ser Que en cada juego Pues le van mejorando Ligeramente La inteligencia artificial Y el monstruo Pues como que parece Que te ataca más Te busca de formas mejores ¿No? Como que va más a porte Parece que es más duro Esto también me llamó la atención Encontramos bastantes partes En las que el arma No rebota En el 1 Prácticamente no te rebota En ninguna parte Ni en la cabeza Ni en las alas Es como Es como extraño ¿No? Que no te rebote Teniendo cuenta Ahí está ese grito Lo que os decía ¿Lo habéis visto? He saltado Para evitar El efecto de stun Del grito Y aún así En cuanto he llegado Al suelo Me he levantado Mira lo que os decía Aquí estoy poniendo la trampa Para hacer la prueba Sale la trampa Y pasa por encima Tranquilamente Y yo pensé Dije Bueno no sé quizás Pero como veis Bueno Y se ha quedado ya el filo Pero bueno aún así Pensé Dije No sé quizás No funciona Pero no no El tío pasa por encima Tranquilamente Y la trampa No funciona Entonces yo creo Que vamos a ir saliendo De aquí Porque más o menos Ya habéis visto todo Es la evolución En el 3 Exactamente igual Que pasó Con Con Ráfalos Nos vamos a encontrar Con esta evolución Aquí os dejo La cinemática Por cierto Porque era la primera vez Que lo veía En la partida Que me descargué Y este no es mi personaje Ahí está Brutal Brutal Ya estamos viendo El diseño Mucho mejor Muchos más detalles En todo el monstruo Así que evidentemente Era un juego de PSP Por lo tanto Está muy muy pixelado Lo que os decía En el grito Pero el monstruo Si que está Muchísimo más detallado Ya encontramos Los pinchos Mucho mejores Todo lo que es La cabeza Está muchísimo más detallada Todos los cuernos Pues es como Como un cambio Si que es El aspecto del monstruo En si Sigue siendo lo mismo Simplemente lo que han hecho Es mejorar ¿No? Es como Los que hayáis jugado al WoW Ya sabéis Que hubo un cambio Hace poco gráfico Pues lo mismo Es el mismo personaje Simplemente que Lo han mejorado Le han dado más detalles ¿No? Y aquí tenemos Pues a este diablos Mucho más guapete Y empieza el combate Pues ahí Ahí está Aquí El cambio del monstruo Es brutal No solo en aspecto Sino en su agresividad Se vuelve muchísimo Más agresivo Curioso Esto es otro detalle Bastante curioso No empieza gritando Potente En el 3 Ultimate Tampoco Más movimientos Estos son los movimientos Tiene todos los movimientos Que hemos visto hasta ahora Más algunos Que vamos a ver ahora Voy a intentar mostrarlo Por cierto Llevo la armadura De De rango alto En este caso Pero como os digo Es exactamente igual Que la de rango bajo En este caso Pues sí que hay Sí que hay diablos En este Monster Hunter 3 3 Bueno Zil Bueno A ver si vemos El movimiento nuevo Bueno Va muy a saco Por cierto Una cosa Que se me ha pasado De Zil Pero bueno Aquí tenemos Uno de los primeros Movimientos nuevos Que han añadido En este Monster Hunter 3 Que es este ataque Que lo va a hacer Constantemente Es un ataque Bastante complicado De llevar Y lo va a hacer Constantemente Esto ya lo hacía El vestir Y luego dar El golpe hacia arriba Esto ya lo habíamos visto Va mucho más a saco Es mucho más rápido Una vez está Digamos en rage Lo os digo Lo repite Continuamente Este movimiento Si estáis cerca Es bastante difícil De evitar Pero por el resto Ya os digo Tiene que Creo que tiene Aquí ya habían añadido Otros de los movimientos Que también son Bastante duros A ver si lo conseguimos ver Vamos a ir avanzando Ya os digo Muchísimo más agresivo Más rápido Ya era bestia Ya era duro De vencer Pues aquí A partir del 3 Lo volvieron Muchísimo más duro Y por eso Yo creo que A partir de este juego No empezaron a ponerlo Hasta fases Bastante avanzadas Del juego Si era rango bajo Era de las últimas misiones Y si era rango alto Casi Normalmente también Este golpe con la cola Me parece bastante curioso Lo ha hecho siempre En el momento Que se pone en rage Cuando hace un parón Que algunos se quedan Como unos segundos quietos Este Hace como un momento Con la cola Y pam Y lo estampa Lo estampa contra el suelo Esto lo que provoca Es que si lo vamos a atacar Por detrás Nos de ese golpe Y es bastante Jodido Bueno Aquí está con su golpe Con la cola Deja un poco de lado El movimiento de cadera El movimiento de cadera Este típico Que falla O sea que Que parece que no debería darnos Pero nos da Ahí me mandan a volar Lo deja un poco de lado Pero aún así De vez en cuando Lo sigue haciendo Bueno Aquí vuelve con su ataque Ya os digo Lo repite Hasta la saciedad Lo hace muchísimas veces Este movimiento Puse la trampa Vale Puse la trampa Que por cierto Las puede romper Ahí lo veis Ahí lo veis Cuando sale de abajo Cuando sale del suelo Puede romper las trampas Que pongáis Eh Sin problemas Es decir Que si sale justo Debajo de la trampa La va a romper Eh Se ha ralentizado un poquito No sé por qué la imagen Vale Bueno Aquí se entierra Las bombas sónicas Siguen funcionando Aquí la trampa La trampa de red La trampa escollo Creo que es la que se llama Eh Funciona perfectamente Simplemente que la he puesto Y aquí nuestro amigo El diablos Pues ha decidido Romperla Pero funciona Funciona A partir de este juego Ya funciona Y ya la podemos usar Sin miedo Diablos Vencido Monster Hunter Zed Y nos cambiamos Nos vamos al 3 Ultimate Que aquí vamos a ver Un movimiento nuevo Bueno ya veis Que se ve bastante mejor Estamos hablando Del 3 Ultimate De Wii U En HD La calidad de imagen Pues bastante más potente Aquí sigue Sin empezar Con el grito De acuerdo Porque yo estoy acostumbrado Del 4 De los juegos Que más le he dado caña En el presente Digamos Golpe de cadera No me dio de milagro Pero bueno Eh Lo mismo Tiene la misma apariencia Exactamente el mismo diseño Que tenía En el Monster Hunter Anterior En el Monster Hunter 3 De PSP Simplemente que al estar en HD Pues lo vemos un poquito más Los detalles Está menos despixelada La imagen Y se ve pues Bastante mejor Vamos a ir avanzando Porque tenemos Un Diablos Exactamente igual Más bonito Si Pero exactamente igual Los mismos movimientos Este Actuando uno Que voy a intentar Encontrar Vamos a ver Si lo podemos avanzar Justo para Encontrarlo Como os decía Es uno de los movimientos Cuando se entierra Vamos a ver Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Este movimiento Es un movimiento En salto Hacia adelante Brutal Siempre va a ir Hacia vosotros Muy Muy duro ¿Vale? O sea Si estáis por ejemplo Girando En plan así El bicho Va a saltar Hacia aquí Para interceptar Vuestra trayectoria Muy tocho ¿Vale? Es un movimiento Que se le añadieron aquí Y me parece Brutal Ahí vuelve de nuevo Lo usa mucho Ya sabéis Que cada vez que le añaden Un movimiento nuevo En ese juego Lo va a spamear Pero todo lo que pueda Y más Y nos vamos a ir Al 4 Que ya nos quedarían Poquitos La calidad gráfica Se ha ido a la mierda Pero aún así Tenemos el mismo diseño Que teníamos antes Este diablos Ultra tocho Y aquí Si mal no recuerdo Esta es una de las diferencias Empieza gritando fuerte Si os fijáis Yo voy con toda la cara De fe Voy a pegarle Y ya nos está gritando Muy duro Me siento este 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 Cuando se escucha Ultra bajito Pero bueno Más o menos se escucha Creo que no añadió Nada nuevo En el 4 Tenemos el mismo diablos Que teníamos antes Mejorando la inteligencia artificial Siempre un poquito Aprovechando Este monstruo A mi en el 4 Lo que me dio las sensaciones Creo que ya lo mencioné En el vídeo De Razzalos Y es que los monstruos Parece que en el momento En que te ven Aturdido Te ven con la vida baja O cosas así Parece como que te hacen foco Y te atacan continuamente No sé si simplemente es que Te atacan continuamente Y ya está Porque van cambiando de foco Y de eso Pero bueno Por el resto Tenemos Pues a este diablos Muy 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 duro Pero diría que Sin movimientos Nuevos Aquí me mató Y nada Vamos con el siguiente juego Que ya sería El último de los combates Chicos Que vamos a ver Este Monster Hunter En Double Cross Que si fijáis De hecho Es en el mismo escenario Que lo hemos hecho En el 4 Es un sitio Bastante amplio En el desierto Y bueno Vamos a verlo Aquí se ve Detallado Ultra detallado Muchísimo mejor Que en el 3 Ultimate Que también era En HD Pero comparándolo Con este Pues han hecho Un trabajo Muchísimo mejor Ya estáis viendo Los detalles Que evidentemente Sigue siendo un juego Que ha venido De 3DS Pero se ve Muy muy bien Aprovechamos Estirando Con todo Porque se ha quedado Aturdido Lo conseguimos Poner en Rage Ahora está en Rage Le puedo cargar Otra vez más Le estoy dando Una tunda Perfecto Y aquí ya Nos alejamos Un poquito Con la interfaz Quitada Creo que No añadía Tampoco Movimientos nuevos Simplemente Mantiene Su agresividad Su velocidad Ataques incansables Ahí veis Como viene Y el salto Que os decía Es difícil De evitar esto Es muy difícil De evitar esto Tienes que estar Muy muy atentos Para evitar Ese ataque Por cierto Este Diablos Es lo que os digo Es Diablos De rango alto Que se encuentra En el gremio No sé exactamente Cómo será El de la aldea Porque no tengo La aldea avanzada En el double cross Pero bueno Ahí estáis viendo Todos los movimientos Que ya habíamos visto Hasta ahora Lo que pasa Que aquí Aprovechamos El estilo sombra Y los golpes Pues no nos van a dar Demasiados El ataque giratorio Los tiene Absolutamente todos Se gira Al embestir Para darte O sea Si no Sprintas O lo que sea Te da Muy bestia Muy rápido Y brutal Como es Diablos Como tiene que ser Y está increíble Lo que pasa es que Es lo que digo Como que Con el estilo sombra Pues las cosas Se facilitan bastante ¿No? Buscamos los golpes Buscamos los ataques En vez de intentar evitarlos Los buscamos ¿No? Es como que Las quejas ¿No? De donde han venido Tantas quejas Hacer Generations Y en este caso Y plasca Diablos Doble cross Vencido Y con esto Nos iríamos al último ¿Vale? Me gustaría también También enseñaros Un poquito Lo que es Diablos negro ¿Vale? Probablemente ahora Os deje un pequeño Fragmento de Diablos Negro De uno de los vídeos Que haya Subido anteriormente O quizás Si no Os pasáis Y ya está Os dejaré el link Yo que sé Por allí Os dejaré Un link Para que os paséis Algunos de los vídeos Que he subido De Diablos Negra Hasta el momento Que he subido Más de uno O sea que Chicos Pasaos por ahí Si queréis Echarle un vistazo Pero Dicho esto Nos vamos Al último vídeo Chicos Al último fragmento De este vídeo Que se está haciendo Muy largo Pero os quiero mostrar Esto último Y ya lo estáis viendo Por aquí Diablos masacre Y esto vais a decir ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues esto es lo que os He mencionado Lo que he enseñado Antes de la armadura Ese Diablos masacre Ese Diablos mutante Es la última licencia Que se consigue En este Monster Hunter Double Cross Para conseguir esto Tienes que haber hecho Un mínimo Una vez O sea El nivel uno De todas las licencias Y entonces Como misión urgente Ya estáis viendo por ahí El señor de la taberna Te da esta misión Es Total Me gusta mucho La música que suena Me gusta mucho Y ahí lo tenemos Ese Diablos masacre Nivel uno Evidentemente Pero brutal En fin Aquí le hablo a la niña Despidiéndome Niña Cuida del mundo Que voy a la muerte Entonces nos Vamos a la misión Nos quiero mostrar un poquito El monstruo Para que veáis La versión mas tocha De los Diablos Que podemos jugar En Monster Hunter Normales Esta es una versión Según la wiki Cogieron dos Diablos Que hay en Monster Hunter En el Frontier Cogieron dos versiones Y hicieron una combinación O algo así Algo parecido pone Y sacaron este Diablos Voy a avanzar Porque he tardado En encontrarlo No sabía donde estaba No tenía ni idea Y vamos a ir avanzando Aquí le pregunté Al Al lobito Donde estaba Y aquí lo tenemos Osea Wow Vale Wow Es que es brutal Yo lo vi Y digo Dios mio Que pedazo De bicho Es enorme Además que impresiona Muchísimo Tiene unos cuernos Gigantescos Me parece Increíble Este Diablos No me extraña Que le hayan hecho Una armadura Tan potente Tan tocha Me parece espectacular Os voy a enseñar Un poquito Los movimientos Ahí le pinto La cola De Milagrito Al principio Parece que hace Los movimientos básicos De un Diablos Gira con la cola Sale desde el suelo Tiene muchos Movimientos básicos El ataque Este girando Evidentemente Es muy grande El grito Wow Vale Osea Ahí ha hecho Una embestida Así de la nada Esto Ojito Con lo del grito Vale Porque Le acabo de decir Vale Cada vez Que grita Justo cuando grita Luego Empiste Vale El movimiento Hacia adelante En plan pala Ese lo continúa Teniendo Ataque nuevo Brutal Pega un golpe Con la cola Y salen rocas Exagerado Vale Pero esto no es todo Vale Porque hasta aquí Dice el cuero Si Le han puesto Movimiento nuevo Más o menos Se ve muy potente Otro movimiento nuevo Da un golpe así En el suelo Con los cuernos Vale No se Me parece brutal Se entierra Sale muy rápido Pero bueno Esto es más o menos Pues todo lo que hemos visto Con Diablos Con Diablos negro ¿No? Diablos negra Ahí estamos Es que vamos Aprovechando el estilo El estilo El estilo sombra Pega con la cola Brutal Lo que pasa es que ese golpe Pues es bastante sencillo De evitar Se ve bastante claro Me encanta Me encanta La verdad es que Este monstruo Me encanta Comparando con Con todos los Diablos Que hemos visto Que Diablos Me parece un monstruo Guapísimo Esto es como Como la evolución ¿Sabes? Es como una pasada Sigamos ahí Luchando de momento Sí que es verdad Que bueno Pues dejando de lado Este movimiento De la cola Pues parece que no Vemos gran cosa Nueva Pero es que Todavía le quedan Un par de movimientos Por mostrar Un movimiento Que además Es bastante Bueno Estoy dando bastante bien Como ya estáis viendo Se está llevando bastantes golpes Se está llevando Unas cundas bien majas Ahí estamos Aprovecho Intento aprovechar Todos los momentos Me quita mucha vida Evidentemente Tengo la armadura De la trunca Este o como se llama El monstruo final Al máximo La tengo subida al máximo Pero aún así Me da golpes Y me quita una barbaridad De vida Yo creo que Lo más complicado Que he visto hasta ahora Por lo menos del nivel 1 Ya sabéis que luego Esto va subiendo de nivel Y los monstruos Se vuelven locos Pero ataque este Esa guapísimo Pero es cierto Es que cuando grita Embiste ¿Vale? O sea No puedes aprovechar Por ejemplo El estilo sombra Como hago yo siempre Y en el momento que grita Lanzarme hacia él Y darle duro ¿No? Es exagerado ¿Vale? Después ve que es un movimiento De cola Pero bueno Nosotros Esos movimientos Pues son bastante Evidentes Y los puedo aprovechar Muy bien Estoy cargando casi todo el rato ¿Vale? O sea que Bastante bien Bastante bien Vamos a avanzar un poquito Bueno aquí el monstruo se va Le he dado bastante bien Estoy diciendo Pues a lo mejor No es tan complicado Y le vamos a dar bastante bien ¿No? Pues ahora veréis Me preparo bien Me tomo semillas Afilo ¿Vale? Lo hago todo por si acaso Haciéndolo pues bien No sé si Se ha alejado bastante No sé si estaba comiendo Por cierto si queréis Ver el vídeo completo Lo subiré Dentro de poco ¿Vale? Lo estamos preparando Ahí viene Ahí viene Mirad 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 como viene Mirad esa bestia Es que es increíble Me encanta Como lo han hecho Me parece brutal Bueno y ahí está ¿No? Grita Entonces digo Vale voy a poner el pub Ahí le he conseguido dar Me ha mandado a Pekín Me ha quitado la mitad de la vida No sé que ha pasado ¿Vale? No me había dado cuenta En este momento todavía De que cada vez que gritaba Hacía eso ¿Vale? Pero es que me voy a dar cuenta Porque lo intento varias veces Intentando colarme Y cosas así Bueno ahí está Con sus movimientos de cola A ver si consigo ver Eh Consigo mostraros El otro movimiento Que tiene Porque aparte de este Bueno De El movimiento de la cola ¿No? Del El vestir cuando grita Le queda otro movimiento más Le queda otro movimiento especial más Aparte del que hemos visto De todos los diablos Y de este mismo ¿No? Hasta ahora sin problemas Muy bien Se entierra Ahí va Pomp Hace el salto Lo hace todo Ya os digo Hace lo mismo que hace diablos Pero añadiendole Pues estos movimientos Que de entrada Diría que son Tres movimientos nuevos Vale Ahí pues Está con sus vestidas Bastante normales Pero es que todo Todo cambia Cuando empiezas a bajarle la vida Pues El monstruo parece que se enfada Bueno ahí ya lo habéis visto Bueno Vale Pomp O sea A ver si puedo Grita ¿No? Vale Aquí en este momento No pasa nada Porque si veis Le ha dejado sordo Al personaje Entonces no he podido Usar el estilo sombra Pero claro Yo normalmente Intento aprovechar el grito Hago el estilo sombra Voy a pegarle Y justo el monstruo Viene a por mí En fin Es un desastre Intentar utilizar el estilo sombra Para pegarle Porque si vas de cara Va a ir a por ti Vale Aquí le estamos Le estamos dando De momento Pues yo creo que bastante bien Aún seguimos ahí Dándole Dentro del cabello Esquivando sus golpes Pam 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 A ver si consigo enseñaros el otro Luego No es un movimiento nuevo Vale Pero Bueno Casi 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 Vale O sea No lo es Pero si A ver si lo hace Vamos a ir avanzando Y es que hace una serie De embestidas A ver si lo consigo encontrar Bueno ahí está gritando Y cada vez que grita Ya os digo A por él A por él Y cagada Porque Muy mal Vale Este es el movimiento que os digo Hace con Da golpes con la cabeza A veces los hace seguidos Es que esto está Está bien porque No siempre es igual El golpe este que hace Como que clava la cabeza Hay veces que solo lo hace una vez Y lo ha hecho Durante el vídeo Lo he visto incluso Hacerlo dos o tres veces seguidas Y eso es peligroso Lo que os digo Grita Vas a pegarle Pam Golpe Ah vale En este caso no lo hacía Porque está cansado Tiene hambre Estaba veando Y entonces pues como que se queda ahí Paralizado En este caso nos viene Estupendo poder atizarle ¿No? Vale Aquí se volvió a cambiar Bien 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 Muy bien Vale pues venga por él Ojito ahora La que me llevo Grita Aprovecho el grito Voy a para allá Te vas a cagar Te voy a dar Pues si Los cojones Más de la mitad de la vida Con semilla de armadura Y habiendo comido armadura Anteriormente Está ahí los datetes Dándole Dándole caña Venga Portazo para adelante Otra vez la vida baja Vuelvo a curarme Ahí está Ese golpe Es parecido al otro No sé si es exactamente el mismo Me rebota Con toda la suerte me escapo Ahí está Esto es lo que os decía Lo habéis visto Ha hecho dos embestidas Cortas Seguidas Ahí viene Pam La cola me da Va variando Es que Va como evolucionando Supongo que conforme le baja la vida Como que No es que cambie las habilidades Pero sí que como que las amplía ¿No? Ahí está ese golpe Ese golpe Lo puede hacer varias veces seguidas Muy tocho En fin No me quiero enrollar mucho Porque El vídeo es básicamente Para hablar de diablos normal Pero Yo creo que Ahí está Habéis visto Varias embestidas La acaba con un golpe Luego continúa con otro Exagerado ¿Vale? ¿Vale? Muy exagerado ¿Veis? Ahí vuelve con la otra embestida Yo ya estaba guardando el arma Confiado No me da de milagro Vale Agresividad 100% Muy muy potente Y bueno No me quiero enrollar chicos Ya os traeré El vídeo completo Yo creo que aquí Vamos a cortar el vídeo El vídeo va a ser bastante largo Ya sabéis Creo que hemos visto Un poquito todo Hemos visto Vamos a ver ¿Cómo tenía esto? Hemos visto un poquito Pues la evolución De estos De este diablos De este diablos Durante toda la saga Un poquito Sus movimientos Cómo ha ido evolucionando Cómo ha ido añadiendo Sus cambios de aspecto Que en este caso Sí que han sido Bastante moderados Que simplemente Lo que han hecho Ha sido una mejora gráfica A partir del 3 Y luego pues Detallándolo En las versiones HD Que hemos ido viendo Entonces chicos Pues ya hemos visto Por aquí Al diablos normal Al diablos negro Lo hemos dejado Un poquito de lado Pero ya os digo Tenéis el link Tenéis varios vídeos En el canal Creo que tengo dos vídeos O por lo menos uno Tenéis para Para ver a este diablos negro Diablos negra Y este masacre Lo hemos visto Un poquito por encima Para flipar Con su poderío Y chicos Os voy a dejar En el siguiente vídeo Como siempre Vamos a comentar Lo mismo Un poquito Pero De Monster Hunter World Que en este caso Va a ser un poquito Más reducido Yo creo que el anterior Pero aún así Nos vemos en el siguiente vídeo Comentando este Monster Hunter World Chicos Espero que os guste este Dejadme un like Grande Comentadme cositas Y nos vemos Al siguiente Hasta luego Yo creo que os guste este